Música Quédate con nosotros, estás en la boía Música Cuando tú estabas pequeño, ¿tu papá le gustó que tú cantaras? Desafortunadamente lo perdí muy niño Pero seguramente donde se encuentra, está de acuerdo con lo que dice Buscando las estrellas Exactamente Fíjate cómo se amalgama todo Bueno Martín, creo yo que... ¿Y por qué te gustó esta canción? Yo creo que de las tantas canciones hermosas que tiene Álvaro Carrillo Esta es una bella canción que no es muy cantada Que no es muy pedida por los clientes Uno cuando anda en el talón En el Kiri le decimos también Pocas veces no las piden Pero no falta aquel conocedor Que es el pescador de estrellas Y si no la tenemos Circúlenle jóvenes El que sigue a ver si el otro sí la sabe Y ya después puras conocidas Pero quieren una en especial Y en este caso Considero que pescador de estrellas Es una composición que no debe pasar desapercibida Y bueno pues si me das la oportunidad Desde luego con tu público Procuraré dárselas a conocer Que sea su opinión las que determinen Si esta canción merece un lugar En el acervo cultural De lo que tiene que ver con la OM aquí en Querétaro Bueno Martín, acabas de decir Pues mi público es el tuyo Muchísimas gracias Es el de Ray, es el de Carlos Es el de toda esta gente precisamente Que ahorita tú mencionaste una palabra muy bonita El talón Había un gran, un gran y grande Ya dentro de las cosas armónicas Le dijo a otro El que no ha sido talón No conoce lo que es precisamente la vida de nosotros Porque hay gente que la hace Los papás ahorita la oportunidad De que son hijos de artistas Un empujoncito Y que no han sabido sentir el desprecio Porque en el talón Sientes desprecios Sientes a veces la impotencia De que no, pues no te agarran la onda ¿Verdad? Y que tú quieres entregar todo No, ¿cuál otra? No, 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 así está bien Y unos desprecios que sientes ¿Verdad? Pero cuando tú lo superas Llegas a este momento En estas estrellas que son ustedes Que son los que nos dan la vida Son los que nos dan la importancia musical De lo que es la trayectoria De un talón Que es ahorita Muchos ya son estrellas Pues mis amigos Aquí en la Bohemia De Álvaro Carrillo Pescador de estrellas Vámonos Para ustedes Voy a atender mi hermano Regresa a otra playa, el pescador de estrellas está triste. No fue posible desprender la luna y no te pude dar lo que quisiste. Hoy has puesto por distancia el infinito y me has hecho remar para alcanzarlo. Pero al tender mis redes he notado que ni el agua del mar las ha mojado. Voy a dejar mis lágrimas guardadas en las aguas inmensas del océano. Y cuando al fin del tiempo, del tiempo se hagan perlas. Si es que las quieres tú, te las regalo. Voy a tener mi regreso a otra playa, el pescador de estrellas está triste. Y como no entendiste mi cariño, ven a llorar por mí cuando me vayas. Voy a dejar mis lágrimas guardadas. En las aguas inmensas del océano, y cuando al fin del tiempo, del tiempo se hagan perlas. Si es que las quieres tú, te las regalo. Voy a tender mis redes a otra playa, el pescador de estrellas está triste. Y como no entendiste mi cariño, ven a llorar por mí cuando me vayas. Mira, mi buen amigo y también público de Querétaro y a través de internet por todo el mundo, quiero hacer también una remembranza a lo que ahorita se va a interpretar de ese gran señor Alberto Cortés. También llega en esa misma época, porque en la época del señor Raúl Velasco, siempre en domingo, todas las estrellas ahí llegaban. Era un semillero increíble. Ahí llegaban, sí, sí. Entonces, llega don Alberto Cortés, un ícono, un grande, un señor, mis respetos también para ese gran señor. Y un gran recuerdo, en 1970, siempre en domingo, ese gran señor conductor de adeveras, ¿verdad? Este, el señor Raúl Velasco, que presenta a este gran ícono, Alberto Cortés, argentino. Bueno, en 1970 se amalgamó también con lo que venía de Julio Iglesias, porque en esa época se presentaban. Y esa época que era también ya la época fuerte del bolero en México. Exactamente. Entonces, ahí interpreta y estrena una bella canción que tú la vas a interpretar ahorita. Tú la vas a, vamos a tener el gusto de esa voz, de esa presencia de mi compañero, mi buen compadre, don Martín Corona, homónimo de aquel, vuelvo a repetir, de aquella película. Aquel personaje. ¿Verdad? Que la interpretó. Pedro Infante. Pedro Infante, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí nos vamos, porque esto es de recuerdos, esto es de, si no, si uno ve, dice en la vida que el hombre que no tiene un hijo, que no planta un árbol, que no escribió un libro, y que no escribió un libro, no dejó constancia. Pero lo más difícil es que cuando tienes el hijo, no lo educas, cuando tienes el árbol, no lo riegas, y cuando tienes el libro, no lo lees. Pues no hay quien te lo edite, no hay quien te lo saque, no hay una editora que diga, vamos a sacar la trova del milenio adelante, ¿verdad? Ese acervo increíble que tienes ahí en casa. Pues te agradezco, te agradezco Martín, porque ha sido un lecho de lágrimas también, no poder tener la importancia de darle a conocer ese libro de la trova del milenio, pues fueron, son y serán siempre la trova del milenio. Ojalá que un día se pueda, pero también aquí para no salirnos del tema de este gran compositor, don Alberto Cortés, pues este, mencionar lo que uno tiene la belleza de tener un padre. Un viejo, ¿verdad? Tú les vas a transmitir en la canción lo que es el amor hacia un padre, ¿o no? Exactamente. Fíjate qué cosas tan, y no es con miseraciones, mis amigos, dices que tú no conociste, o sí, ¿sí tuviste el gusto de conocerlo? Sí, pero apenas vagos recuerdos. Para mí es cotidiana esa canción de platicarle cosas a mi padre, para mí es cotidiano. Algunos tendrán la fortuna de haber tenido a su papá y perderlo hace poco tiempo, pero para mí ya se hizo costumbre hablarle de esa manera a mi padre, ¿no? Fíjate nada más, todo, y también vuelvo a repetir, yo tuve la fortuna, digo la fortuna, de no tener papá, le voy a decir por qué. Porque hubiera sido una fortuna más grande tenerlo, pero tuve un padre que está sobre nosotros, ¿verdad? A quien me dirijo, y que también, afortunadamente, con todos los grandes compositores, como es el señor don Alberto Cortés, habernos dado este regalo a mi viejo, ¿verdad? Sí, ni hablar. Es una bellísima canción. Muchas canciones, no sé qué pasa, pero no alcanzan ese nivel que algunas otras, igualmente bellas, alcanzan ese nivel de popularidad. Estas son canciones que no trascendieron, pero que son bellísimas, no hay más. Así es, y bueno, ¿qué te parece si nos regalas esa interpretación? Con todo cariño. Para ustedes, aquí en la U.M., en la Trova del Milenio. Venga, Martín Corona, con ustedes. Querido viejo, perdónalo de viejo antes que nada, pero así te siento como al mejor de todos mis camaradas. Hoy quisiera contarte las cosas que me han pasado y que hubiera querido compartir contigo y que no he podido. Querido viejo. Perdónalo de viejo antes que todo. Tú sabes lo que pasa a los veinte años, que parece que el mundo es una manzana. Cada día festejas el cumpleaños, arrojando tu vida por la ventana. Yo gastaba los días a mi manera, sin importarme cómodo de ni cuándo. Y al igual que se extiende una enredadera, la soledad de amor me fue ganando. Dicen que Dios aprieta, pero no ahonda. Y un día de repente llego a mi vida, un duende de ojos claros, en buena hora, cuando estaba mi playa casi desierta. Ay, si la vieras viejo, si tú la vieras, como yo la querrías, estoy seguro. Más que amante y esposa, es la compañera que anijera la calma de mis apuros. Con el alma serena cambian las cosas, la mente queda libre de conclusiones. Se alcanzan las ideas más ambiciosas, y paso a paso nacen nuevas canciones. Me las propone el niño, que llevo dentro, cada instante que pasa día tras día. Y a ellas les descargo mis sentimientos, mis razones, mis ansias, mis rebeldías. Y estoy contento, viejo, porque consigo vivir de lo que amo con toda el alma. Si vieras cuántas noches estás conmigo, cuando escribo una cumpla de madrugada. Pues bien, aquí la canta ya se termina, pues la noche ha dejado de ser doncella. La llevará volando la golondrina, hasta allá donde tú vives, con las estrellas. La 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 Lo del manicomio, ¿qué te pareció ahí? Tuvimos una gran presencia de la licenciada, una gran amiga de nosotros, que estuvo también ahí con nosotros, tomándose un refresquito y agasajándose toda la tarde que estuvimos también de Bohemia en el manicomio. Sí, como bien lo dijo la licenciada Ángeles Camacho, pues no entiendo el por qué el manicomio, se lo explicaste, no los explicaste a todos, a ustedes seguramente se los explicarán con todo el gusto del mundo. Nos decía que era el manicomio porque ahí teníamos reunidos a una ola de locos, como dijo Alberto Cortés también en alguna de sus canciones, que a veces hay que ser un poco loco para estar en este medio de la música, porque aquí a veces se sobrevive y a veces el ganapán se ausenta. Y no hay palpán. Exactamente. Pero bueno, tiene un recinto con una serie de fotografías en las que está acompañado de grandes figuras de la época de oro de los tríos, de la Bohemia. Y bueno, ahí nos explicaba que él le había nombrado a ese lugar el manicomio y nos dijo lo que ya les expliqué. Y después que bueno, le estaba cambiando de intención y de idea porque ahora iba a llamarse el cementerio. Porque muchos o la gran cantidad de esos personajes ya se nos adelantaron. Grandes figuras que ya fallecieron y bueno, dijeron, pues ahora va a ser el cementerio. Y no le pareció a la licenciada Ángeles Camacho y dijo, no, yo creo que lo más adecuado es que le llamen el santuario, porque todos esos que ya se nos adelantaron en el camino merecen esa estatura. Entonces, casi son íconos santos ahí en el recinto que tiene nuestro amigo en su casa. Pues muchas gracias, muchas gracias y te agradezco mucho. No me queda más que interpretar de Raúl de la Rosa, ese gran bohemio. Yo vivo como todo un gran bohemio. La vida para mí no vale nada, me embriago el egnetar de pasiones, mis penas las perfumo con canciones. Si quieren conocer a un bohemio, aquí tienen mi mano y mi amistad. Alcemos nuestra copa lentamente, brindemos por la eterna libertad. Aquí está la última copa de esta noche y la brindo en honor de una mujer, de una mujer que ha destrozado mi alma, que nunca, nunca he dejado de querer. Si quieren conocer a un bohemio, aquí tienes mi mano y mi amistad. Alcemos nuestra copa lentamente y brindemos por la eterna libertad. Aquí está la última copa de esta noche, y la brindemos por la eterna libertad. Y la brindo en honor de esta mujer, esa mujer que ha destrozado mi alma, que nunca, nunca he dejado de querer. Si quieren conocer a un bohemio, aquí tienes mi mano y mi amistad. Alcemos nuestra copa lentamente y brindemos por la eterna libertad. Alcemos nuestra copa lentamente y brindemos por la eterna libertad. Bueno, mis amigos, vamos a hacer también un reconocimiento a ti, Heribu, mi buen amigo Martín Corona. Mira, el señor Heriberto Acedez, en 1957, cuando ese señor, ese ícono, Pedro Infante, graba la primera canción que fue Nocturnal, de Manuel Sabre Marroquín. Manuel Sabre Marroquín era un compositor fuera de serie. Y Nocturnal, la letra fue de José Mojica, fíjate, nada más. Y hago esta mención porque don Heriberto Acedez fue el primer conductor de mariachi que le da la forma del bolero ranchero, correctamente. Y don Jesús Híjar también, don Jesús Híjar Rodríguez, exactamente, otro. Y donde el bolero ranchero, que en esa época era la época de oro del bolero, se interpretaba y se acentuaba mucho la vihuela, ¿verdad? El rayado de la vihuela, ¿verdad? Chon, 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 ¿verdad? Ahí va yendo. Y tú, hago esta mención, mi buen Martín Corona, porque tú eres el representante de un gran mariachi. Sí. ¿Verdad? Sí, Homero. También te vi ahí en tu santuario, una fotografía donde estás, formas parte de los tucanes, del trío Los Tucanes, y portas el traje nacional. Yo estoy seguro que tú sabes cómo fue que el mariachi incursiona también en la parte bohemia, en la parte de boleros, en la parte de la gran época de los tríos, los arreglos que hicieran los grandes arreglistas, como Silvestre Vargas. Así es. Que incorpora el uso de la trompeta en el mariachi. Ahí fue cuando. Y que le dan. Los metales. Exacto. Que comparten ese gran momento de la canción romántica mexicana e incursiona con el bolero ranchero. Así es. Así es. Hacemos esta mención porque, vuelvo a repetir lo que tú mencionaste también, no es el retrato con todos, no, la importancia es que con todos esos yo estuve en ese gran momento de 1951 hasta la fecha todavía vivo de la guitarra de mi canapán y tengo el gusto que ustedes, todos estos grandes trovadores aquí de Querétaro, vuelvo a repetir, mucho verdad, pero así es ahorita que nos está acompañando mi buen amigo Ray, como es Carlos, como es Antelmo, como es el Lobo, como son tantos, como es Arturo, como son tantos trovadores que hay aquí y de los que se fueron, como es La Mona, un gran requintista, grandes trovadores, Ramón, tanto Goyo, tantos trovadores que hay aquí en Querétaro, muchísimos y muy buenos. Muy agradecidos que estamos contigo en primera instancia con la empresa, la institución Radio y Televisión Querétaro que nos dé esta oportunidad, este espacio para darle continuidad a ese acervo increíble de la época de oro, del romanticismo, pudiéramos decir, porque bueno, no se concreta tríos, participa el mariachi con los boleros rancheros, participan toda clase, no hay, no conozco incluso guapangueros que de repente no toquen una canción de manzanero, entonces bueno, esa es la época de oro del romanticismo mexicano que hay que darle continuidad, que no va a morir jamás, no va a morir porque hay gente, ahorita que llegaron un montón de niños, te acuerdas, yo creía que eran los que iban a grabar, dije no les vi las guitarras y todo, dije pues a lo mejor son los que van a grabar, eran muchos, pero esos niños, las preguntas que me hicieron, son precisamente los del futuro que van a estar aquí, en Radio y Televisión cantando, en la Bohemia, bueno mis amigos, antes de despedirnos, vamos a cantar esta primera canción, que este también es de Bustamantes, de este gran amigo también español, exactamente, David Bustamante, David Bustamante, y se llama, madre, hijo, fíjate nada más, a lo más bello, jefecita, tú que estás allá en el cielo, ayúdanos, esa es precisamente la canción de David Bustamante, un gran español, madre para ustedes, aquí en la Bohemia. Tú me conoces, tú siempre me has tenido en tu regazo, y hazte mis palabras y mis pasos, es tiempo que demuestres, si aprendí. Quiero contarte, las veces que he soñado por llamar, llevando tu recuerdo a todas partes, dejándote mi ausencia, junto a ti. Madre, quisiera conseguir en esta tarde, las fuerzas necesarias para darte, los años que luchaste para mí. Madre, no temas, si algún día hay de marcharme, aún sigo los consejos de mi padre, aquel hombre a quien nunca conocí. Madre, 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 me conoces, a veces me derrumbo, y es que sabes, que soy mucho más frágil, que las aves, que las aves, mi vuelo es tan sencillo de abatir. madre, madre, quisiera conseguir en esta tarde, las fuerzas necesarias para darte, los años que luchaste para mí. madre, madre, no temas, si algún día hay de marcharme, aún sigo los consejos de mi padre, aquel hombre a quien nunca conocí. madre, 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 La Bohemia Fue una producción de Radio y Televisión Querétaro